Esta maestría es de gran importancia ya que formará a personal especializado en auditoría forense quienes realizarán un informe completo de los delitos de fraude, pero además previene hechos como el lavado de dinero. Temas relacionados con los diferentes mecanismos o procedimientos para ejecutar la auditoría, sobre el reporte de auditoría viene toda una estructura y aspectos relacionados con la informática, por los fraude, como usted sabe, hoy la mayoría de entidades tienen sus sistemas contables o software. Los módulos serán de manera presencial y virtual, contando con docentes especialistas extranjeros y nacionales. Vamos a tener profesores extranjeros, vamos a tener profesores de España, Perú, Colombia, Perú, le decía, y también de República Dominicana, y vamos a tener docentes nacionales. Cuando las clases sean impartidas por nuestros docentes nacionales, las clases van a ser presenciales. Los interesados pueden solicitar un financiamiento para estudiar esta maestría. Tenemos bancos que están financiando, invitamos a que se acerquen a los interesados a la universidad, donde se les va a dar mayor información. Cabe destacar que esta maestría está compuesta de 14 meses, va a durar. Si está interesado en estudiar, puede visitar las instalaciones de la UAM o revisar la página web de esta casa de estudio superior. Tania Sirius, TV Noticias.